Buenos días América, buenas tardes Europa. Cuéntanos en el chat desde qué país y qué ciudad estás viendo hoy nuestro congreso. Me presento, mi nombre es Gilia González y soy directora ejecutiva de la Red de Recursos Humanos. Somos el ecosistema de profesionales que trabajamos con personas y para las personas. Nuestro objetivo es compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en recursos humanos de manera colaborativa, abierta y universal. Hace más de 15 años que promovemos la humanización de las organizaciones a través del conocimiento y las experiencias y buenas prácticas en gestión de personas. Queremos crear valor e impacto en las organizaciones del mundo. Nuestra comunidad está integrada por más de 200.000 profesionales con presencia en más de 30 países y en todas las regiones de Chile. Todo lo que hacemos confluye en el bienestar, en estar bien. Queremos que estén bien las personas, queremos estar bien nosotros y para eso hemos diseñado una experiencia de aprendizaje que va a permitir refrescar tus conocimientos, generar inspiración, encantarnos con nuestra vocación. Este congreso ha sido diseñado en dos días. Vamos a tener dos mañanas virtuales y vamos a estar trabajando con cuatro pilares centrales en este congreso. El pilar número uno, flexibilidad y bienestar en el corazón de la estrategia. Pilar dos, bienestar laboral. Vamos a descubrir modelos y prácticas transformadoras. El pilar número tres, vamos a hablar de programas de bienestar irresistibles. Queremos que la innovación sea parte de los entornos saludables y flexibles y además que sean sostenibles. El pilar cuatro es de ideas y soluciones. Acá presentamos alternativas para todos los desafíos que tenemos cada día. Nuestro objetivo con estos pilares busca integrar la mirada de nuestros líderes de recursos humanos. Las conversaciones que hemos tenido con diversos ejecutivos, con los académicos, con los partners, con los consultores, los proveedores de productos y servicios. Todos somos parte del ecosistema y todos estos expertos y referentes en la materia para que todos nosotros podamos desarrollar un enfoque de bienestar que integre a la estrategia organizacional, pero también enfatizando la flexibilidad y la adaptabilidad ante las necesidades del entorno cambiante y las demandas exigentes que tienen nuestros trabajadores que estamos ahí para hacer frente. Queremos que puedas desarrollar capacidades para liderar estos programas y que los programas de bienestar sean efectivos, que promuevan una cultura de salud integral, mejorando la motivación y la fidelización de nuestros trabajadores. Queremos contribuir al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de nuestras organizaciones. ¿Cómo vamos a lograr esto? A través del bienestar y que sea un eje central en la estrategia del negocio. Algunas preguntas claves que creo importante que nos podamos hacer al momento de aprender en este congreso. ¿Somos capaces de soportar este ritmo acelerado en el que estamos viviendo todos los días, hiperconectado? ¿Tenemos espacio para aprender? ¿Tenemos espacio para innovar? ¿Podemos crear en nuestro espacio de trabajo? ¿Cómo impactan las emociones en la productividad? ¿Cómo impacta la rotación? ¿Cómo impacta el ausentismo? Un estudio reciente de la Organización Mundial de la Salud revela que las empresas que priorizan el bienestar de sus colaboradores experimentan un aumento del 21% en productividad. Para finalizar, voy a citar al defensor del bienestar en el mundo del trabajo, Richard Branson, quien dijo, cuida a tus empleados y ellos cuidarán de tus clientes. Este lema no solamente busca que una estrategia de negocio sea eficaz, sino que también recordando que el éxito empresarial está súper vinculado al bienestar de quienes lo conforman. No olvidemos que el bienestar organizacional es una inversión que va más allá de los números, no es un gasto, impacta directamente en la vida de las personas. Así que hagamos que cada día nuestro trabajo cuente con más risa, con ciencia y por sobre todo con todo nuestro corazón. Que tengan un hermoso congreso.